La primera de trabajo, que se llama Carolina, hace seis años, seis o siete años, y bueno, hace tres años, en seis, yo trabajo con ella. Nosotros trabajamos en la tercera, pero la tela que nosotros, también, es muy afín, es Carolina. Trabajamos en colores también, blanco, de margen, de los mismos coloritos. Ah, además de nuestra línea de ropa, nosotros tenemos lo que es nuestra línea de complementos del hogar, que se llama AJP, es el tipo de complementos, donde Jenny sentía que ella podía implementar todo lo que es diseño, y que ella sabe, en otra área, que no sea solamente moda. Y eso le ayuda a que se diseñe con fluidez todo, que se diseñe complementos, que se diseñe joyería, que se diseñe ropa, de una manera más fluida. Entonces, una de las cosas más importantes que Jenny hace es que ella trabaja con artesanos. Trabajamos con artesanos. Gracias.